Los protocolos médicos establecidos en las instituciones hospitalarias de la provincia de Granma permiten la prevención, control y el mejor seguimiento a los casos del nuevo coronavirus. Especialistas de higiene y epidemiología incorporan nuevos niveles de vigilancia en la asistencia médica cotidiana. Primeramente establecimos una consulta respiratoria, como es la que ustedes ven aquí en estos momentos, que aquí llega, se remite todo paciente con síntomas respiratorios, que es una consulta que está a la entrada al hospital, que el paciente con síntomas respiratorios no entra a la institución para evitar una transmisión. Hemos limitado el acceso a la institución, o sea, las puertas de entrada están limitadas, son tres puertas de entrada solamente, para que todos los trabajadores hacen un filtro, para que solamente los trabajadores sean lo que se permite el acceso a la institución. Los protocolos de actuación de bioseguridad también se implementan con rigor en las consultas de enfermedades respiratorias. Tenemos establecido una consulta respiratoria, de respiratorio, para pacientes respiratorios, fuera del bloque hospitalario, tenemos establecido también una sala para pacientes respiratorios, y lo establecido es que una vez que el paciente llega a esta consulta, el médico lo clasifica, determina si el paciente tiene criterio o no de ingreso. Se hace una encuesta epidemiológica, se realiza una encuesta epidemiológica, y además se notifica a género de epidemiología. Si el paciente tuviera criterio de ingreso, ingresaría en la sala de respiratorio, que nosotros tenemos aquí en la institución. Vuelvo y repito, esto es para pacientes que ingresan a esta sala, no con ningún neso COVID. Aunque el territorio de Granma se mantiene en la fase de nueva normalidad, en los últimos días se han incrementado los casos positivos al nuevo coronavirus, por lo que las máximas autoridades de la salud promueven el estricto cumplimiento de las normas e implementan medidas ante las personas indisciplinadas e irresponsables que no cumplen lo establecido. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.